Música Amigos buenas tardes Hoy que estamos a 6 de julio del 2020 Los saludo con afecto y cariño Hoy quiero cantarles una canción que hice hace como unos más o menos Un promedio de 8 años más o menos Es una canción que le puse por título RIP Que es una locución latina que quiere decir RIP Requiescat impashe, descansa en paz Tiene su historia esta canción Estaba yo en la puerta de mi casa Cuando de pronto aparece una muchacha conocida mía Aparece y este... Y me saluda Y le pregunto ¿Cómo estás? Y ella me dice Más o menos ¿Por qué? ¿Qué pasó pues? ¿Qué? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu esposo? No, ya me dejé de mi marido Me dijo Y entonces yo le dije ¡Ay, júntate conmigo! Y entonces la chamaca me dice ¡Ay, le va a dar un infarto! A ver Pasó el tiempo Y tomé la... El famoso Que me va a dar un infarto Que me va a morir Es el RIP El requiescat impashe O sea, descansa en paz Y entonces Hice esta canción Al poquito tiempo que me dijo eso La muchacha Hice esta canción Con una letra De acuerdo a lo que ella me había dicho Y quedó así la canción Que les voy a dedicar En este momento Pero Antes Como es mi costumbre Quisiera yo Decir algo Del gran poeta chileno Pablo Neruda Pablo Neruda Nace en 1904 Muere en el 73 Y a los 69 años Y este Poeta chileno Universal Hizo un poema Muy bonito Cuando tenía 19 años de edad En 1923 Lo publica Y desde entonces Se hace famoso Porque tiene Su poema Mucho romanticismo Este poema Se llama Farewell Que está en su libro Ese de 1923 Que se llama Crepusculario Se llama el libro Y entonces El poema Se llama Farewell El cual quiero Dedicarle a todos ustedes Para que tengan Un pedacito De la De la producción De Pablo Neruda Que era José Nestalí Reyes De Basualto Era su nombre Y el serposo Y el serposo De seudónimo Pablo Neruda El poema Farewell Lo despedida Dice así Desde el fondo De ti Arrodillado Un niño triste Como yo Nos mira Por esa vida Que arderá En sus venas Tendrían que Amarrarse En nuestras vidas Por esas manos Hijos de tus manos Tendrían que Matar Las manos Mías Por sus ojos Abiertos En la tierra Verán los tuyos Lágrimas Un día Yo no lo quiero Amada Para que nada Nos amarre Que no nos una nada Ni la palabra Que romó tu boca Ni lo que no Dijeron las palabras Ni la fiesta De amor Que no tuvimos Ni tu sollozo Junto a la ventana Amo el amor De los marineros Que besan Y se van Dejan una promesa No vuelven Nunca más En cada cuarto Una mujer espera Los marineros Besan y se van Una noche Se acuestan Con la muerte En el lecho del mar Amo el amor Que se reparte En besos Lecho y pan Amor que puede ser eterno Amor que puede ser fugaz Amor que quiere libertarse Para volver a amar Amor divinizado Que se acerca Amor divinizado Que se va Ya no se encantarán Mis ojos En tus ojos Ya no se endulzará Junto a ti Mi dolor Pero hacia donde vaya Llevaré tu mirada Y hacia donde camines Llevarás Mi dolor Fui tuyo Y fuiste mía Que más Juntos hicimos Un recodo En la ruta Donde el amor Pasó Fui tuyo Fuiste mía Tú serás Del que te ame Del que corte En tu huerto Lo que he sembrado Yo Yo me voy Estoy triste Pero siempre Estoy triste Vengo desde tus brazos Y no sé Hacia donde voy Desde tu corazón Me dice adiós Un niño Y yo Le digo Adiós Para todos ustedes RIP O RECIASCATIMPACHE Cuando te hable de amor Vida mía Sin vacilar Dijiste Que tuviera cuidado Con mi vida Porque la muerte Existe Que un infarto Sería mi despedida Del mundo Y las chamacas Porque al juntar Tu boca con la mía Mi cuerpo Excitaría Me llevaría La parca Te adelantas A darme El gran adiós Y el RECIASCATIMPACHE A mi partida Solo quiero besarte con amor Para curar mis múltiples heridas Ya sé Que no coincides con mi edad Pero eso Nada importa Porque intuyo Que dentro de tu ser Quieres vivir Conmigo Dame tus labios Llenos de pasión Y bésame amor mío No te importes Si caigo de dolor Partido el corazón Por tu cariño No te asombres Si muero por tu amor Si se ahoga el corazón Por un besito Señores Es para ustedes Esta canción Gracias por escucharme Gracias por ver